El pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? A petición de los chicos y chicas que están sintonizando lo que es el canal Rugama, vamos a explicar este problemita que los chicos nos están pidiendo ahí en el canal. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, Francisco compró 8 enteros, 2 tercios kilogramos de jamón con 156 dólares. Ajá, y la pregunta que nos hace mi asistente es, ¿cuál es el costo de un kilogramo? Ahora, para poder contestar esa preguntita hay que tener presente lo siguiente, mi asistente. Al que nosotros digamos, el costo total, el costo total, tenemos que dividirlo entre la cantidad de kilogramos comprados. Y de esta expresión nosotros estaríamos contestando esa preguntita, mi asistente. Ahora, entonces decimos nosotros lo siguiente, ¿quién es el costo total? Veamos. Ojo lo que dice, costo total. Francisco compró 8 enteros, 2 tercios kilogramos de jamón con, aquí tenemos lo que es el costo total, que serían 156 dólares, que ya se sabe que son dólares mi asistente. Pero nosotros solamente vamos a poner el costo total, que ya se sabe que son dólares mi asistente. Pero nosotros solamente vamos a poner el 156. Ahí lo trae. Ahora, luego, vamos a dividirlo entre la cantidad de kilogramos comprados. Y nos dice de que Francisco compró, bueno, aquí lo tenemos, 8 enteros, 2 tercios. Ajá. Y este chico equivale, veamos, pongámoslo por acá, 8 enteros, 2 tercios, equivale a una fracción impropia a que nosotros digamos lo siguiente. El entero vamos a multiplicarlo por el denominador y le vamos a sumar el numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo. Y de esa forma nosotros estaríamos convirtiéndolo a una fracción impropia, la que tenemos nosotros acá como número mixto. Entonces decimos, 8 por 3, 24, más 2, 26. Y el denominador sigue siendo el mismo. Ahora, ¿y por qué elegimos fracción impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. Hay que tener presente eso. Ahora, entonces, cuando decimos cantidad de kilogramos comprados, es lo que tenemos acá, que eso equivale a fracción impropia. Aquí lo tenemos. Lo vamos a poner acá, mi asistente, ¿qué te parece? 26 tercios. Ahí lo tenemos. Luego, esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. No hay que perder de vista de que la división se puede convertir en una multiplicación. Multiplicación. Aquí nosotros digamos, 156. En vez de dividir, vamos a multiplicar. Dijimos que la división puede convertirse en una multiplicación. Y vamos a multiplicarlo por el recíproco del divisor. El que tenemos acá, que sería en este caso, el 3 pasa arriba y el 26 pasa abajo. Este sería el recíproco de este chico. Ahora, luego que podemos decir nosotros referente a eso, mi asistente. Bueno, nos vamos a dar cuenta entonces lo siguiente. Antes de multiplicar, nosotros podemos simplificar. Este chico y este chico tiene mitad. Bueno, mitad de 156. Es como que nosotros dijéramos, 156 entre 2 es 78. Y mitad de 26 sería, en este caso, ¿cuánto más, gente? Bueno, sería en este caso, 13. Ah, y nos vamos a dar cuenta que estos dos chicos tienen 13 A. Bueno, es como que nosotros dijéramos, 78. 78, como dijimos que tiene 13 A, 78 entre 13, si lo dividimos, me va a dar 6. Luego, dijimos que este tiene 13 A, y 13 A de 13 es como que yo dijera 13 entre 13. Ese sería igual a 1. Entonces, aquí podemos decir nosotros lo siguiente. Acá me queda 6 por, y acá me queda 3 entre 1 es 3. Ahora, si nosotros efectuamos esta multiplicación, nos va a dar cuánto, mi asistente. Veamos, 6 por 3 es 18. ¿Y qué significa eso? Eso significa que para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, podemos poner como respuesta, de que, por lo tanto, el costo de un kilogramo, bueno, según lo que nos dice la pregunta, ¿cuál es el costo de un kilogramo? ¿De qué parte de vista es? ¿De un kilogramo de qué? Bueno, aquí lo tenemos. De jamón. Es de... Aquí lo tenemos. 18 dólares. Y de esa forma, verdad, mi asistente, nosotros seguimos complaciendo a los chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama, y que siempre nos están pidiendo que le echemos la mano con los ejercicios. Bueno, que os haya gustado el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Chao!